¿Qué tal? Gusto saludarlos. El estado de ánimo de los mexicanos es de molestia, resentimiento, enojo, inconformidad. El secretario de salud se reunió con otros ministros en Colombia preocupados por la salud mental. El malestar social se ha convertido en un asunto de salud pública. Todos tienen una queja, me dijo un amigo. Estoy muy enojado, nos roban al comprar el gas, la gasolina, pago kilos de fruta y me dan de 800 gramos. Otro es ter no enojado. Pagamos impuestos y se los roban. El coraje no es una patología en sí, es una energía que se tiene que canalizar, enfocar en hacer cambios, no reprimirla ni desplazarla. Y si se guarda, produce enfermedades. La sensación de enojo en la sociedad no es privativa del mexicano. El mundo está enojado. De manera que el tema tomó relevancia para la Organización Mundial de la Salud. La salud psicosocial afecta la vida de la persona y de la comunidad y requiere de un esfuerzo colectivo para enfrentarlo. Son varios los factores que influyen en el desequilibrio emocional. La violencia, la inseguridad, el narcotráfico, la economía, la falta de empleo, la incertidumbre de no sentir paz en el mundo, la falta del estado de derecho y el estrés de vivir en las grandes ciudades. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha cambiado el concepto de salud. Hoy es la capacidad de una persona para perseguir sus metas vitales y desenvolverse adecuadamente en contextos sociales y laborales habituales. A diferencia de la definición clásica anterior, el estado de bienestar completo, físico, mental y social. Un cierto grado de malestar psíquico o físico es inevitable, al menos ocasionalmente, sin que ello suponga un fracaso en la salud integral del sujeto. En el nuevo enfoque, la persona adquiere responsabilidad en el cuidado a su salud, no solo al medicamento. Cuando era niña no se escuchaban tantas quejas como las que se escuchan actualmente. Vivimos tiempos de crisis, frase que escuchamos desde hace unos años, y tal parece que la globalización nos volvió más vulnerables. Los países de primer mundo tosen y a los de tercer mundo les da pulmonía. El malestar no es privativo de los tiempos modernos. En 1930, Freud escribió El malestar de la cultura. En él explica cómo la cultura modela y sirve de control en los procesos mentales del sujeto. Establece principios, pero también reprime, transmite actitudes y prejuicios. Necesitamos un cambio de actitud hacia la vida, enfocarnos en lo bueno para cambiar lo malo. Tenemos una riqueza enorme de recursos humanos y naturales en nuestro país, una multiculturalidad que atrae a los extranjeros. Ah, pero solo recordamos desde la conquista para acá y se nos olvida la riqueza que dejaron los pueblos indígenas. Todos podemos convertirnos en líderes morales. Cuanto más entendemos nuestras emociones, más podemos estar a cargo de nuestras decisiones y acciones. Hablemos del malestar sin destruirnos, sin ofendernos. Tenemos que motivarnos unos a otros y apreciar lo bueno de nuestro país y de cada uno de nosotros. El cambio no solo es el gobierno. Todos tenemos que involucrarnos para reconstruir el tejido social. Y la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, tenemos que estar en movimiento. Búsquenme en mis redes sociales y gracias Ramiro, hasta la próxima.